Motos podrían andar con el SOAT vencido por dificultad para tenerlo, afirma el Ministro de Transporte. El Ministerio de Transporte, a través de su titular, dijo que por la dificultad para conseguir el SOAT se debe a que hay una ley expedida en el gobierno de Duque. Dicha ley inhabilita a los supermercados y otra clase de locales comerciales para vender el seguro, lo que ha generado un colapso en las aseguradoras. El Ministro de Transporte, Guillermo Reyes, afirmó que las aseguradoras no dan abasto con la expedición. Frente a esta problemática, el Ministro solicitó a los alcaldes y gobernadores del país que sean más flexibles con los conductores que tengan el seguro vencido. Como no se ha podido expedir por el represamiento, muchos vehículos no están asegurados. Entonces, hemos pedido a los alcaldes y gobernadores que transmitan la movilidad si están con el seguro vencido, mientras se resuelva el problema, manifestó Reyes, de acuerdo con la información que se pudo conocer el día anterior. No podemos incentivar a que la gente no saque el SOAT. Lo que sí estamos hablando con la Dirección de Tránsito es que quienes están en esta circunstancia, que no vayan a hacerse a inmovilizaciones o de vehículos o de motocicletas, porque la situación es generada por el mismo Estado.